y el desapegarse de una persona a la que quieres. Esto es muy complejo, entiendo que es muy complejo. Y yo lo he reaccionado como un bambú. Nos dirigimos hacia un lugar donde nos gustaría vivir en la naturaleza, nos gustaría vivir libres, en ese aspecto con verde. Y claro, bambú, nuestro gato, bueno, nuestro gato no, el gato, porque no es nuestro, es de la madre tierra nace y pues la madre tierra morirá. Entonces yo pienso, cuando yo vaya a ese lugar, yo quiero que bambú sea libre, es una de las ilusiones de mi vida, sea libre, trepe, cace pajaritos, pero por su pelaje vive en una jaula, porque por su pelaje tan bonito es fácil que me lo roben, lo echarse un coche o no vuelva. Pero desde el desapego digo, eso no depende de mí. ¿Qué prefieres, eso o vivir toda la vida en una jaula? Pues mira, prefiero que viva libre un día y luego no verlo más, le diría hasta luego.